Vamos a hacer unos deliciosos raspados con aguas frescas. Será la mejor entrada para ver los partidos en familia y hoy en Entre Campeonas te compartimos la receta. Para hacerlos necesitamos hielo, aguas frescas de tus sabores favoritos, chamoy líquido, chile en polvo del que pica, del que no pica y azucarado. Tip de las campeonas. Para hacer un jarabe casero, mezcla endulzante líquido y tu agua fresca favorita. Revuelve muy bien. En el vaso de la licuadora agrega el hielo. Tritura. Escarcha un vaso o taza con chamoy líquido y tu chile en polvo favorito. Agrega el hielo en un vaso y sírvelo en tu recipiente escarchado. Agrega tu jarabe. Y acompaña con una pizca de chile. ¡Listo! Un raspado casero rápido, fresco para las tardes en familia.